¿Lo quieren escuchar? ¡Sí! Carlitos, para las chicas y yo, dale, dale Buena ¿Con qué vas? Con un temita del chaqueño para vecino Muy bien, a ver, lo escuchamos Canto aquí como un laurel mi grito Por el sueño que en mi canto sueño Y este orgullo de ser argentino, argentino Es decir, guitarrero y cantor Sureño en el norte, norteño en el sur Pa' miel, algarrobo, es igual que el hombú Sureño en el norte, norteño en el sur Pa' miel, algarrobo, es igual que el hombú ¡Wow! Siempre fue de norte a sur la patria Solo una, nada más que una Madre gaucha que cobije hermanos Hermanos que juntos tenemos que andar Sureño en el norte, norteño en el sur Pa' miel, algarrobo, es igual que el hombú ¡Fuerte el aplauso! Ah, se va la segunda me parece Hay dos árboles en mi guitarra Tierra erguida de una misma tierra Si la patria que es amor divino Divido también mi propio corazón Sureño en el norte, norteño en el sur Pa' miel, algarrobo, es igual que el hombú Sureño en el norte, norteño en el sur Pa' miel, algarrobo, es igual que el hombú No pretendo conquistar el cielo Con el rezo que en mis noches rezo Y las notas que en mi canto, canto No buscan la gloria, sino la ilusión Sureño en el norte, norteño en el sur Pa' miel, algarrobo, es igual que el hombú Sureño en el norte, norteño en el sur Pa' miel, algarrobo, es igual que el hombú Pero fuerte el aplauso para este joven Para Carlitos, el changuito yuteño Gracias por ver el video